Hola, hola. Vamos a hacerlo. Vamos a ir despacio y vamos a hacerlo placentero. Sin temas de tiempo para tomarnos un tiempo verdaderamente para nosotros y mejorar nuestra movilidad física y emocional, provocándonos placer. Nadie más que nosotros con nosotros, emocionando al cuerpo, respirando juntos, vibrando juntos, haciéndonos sentir bien nosotros a nosotros. Haciéndonos sentir que somos nuestro propio apoyo, sintiéndonos a gusto con nosotros. Nos vamos a olvidar de los vecinos y vamos a darle, vamos a darnos gusto. Yendo a nuestra parte más natural, nuestra parte animal, que es donde reside una gran fuente de poder. Ahí, cualquiera de las cosas que esté preocupándonos o que esté lastimándonos, pierde su fuerza. La fuerza es nuestra. Y eso da gozo, da mucho placer. Es un acto de amor propio. Un amor fuerte, potente. Yoga es hacer el amor contigo. Vamos a hacerlo. Vamos a sentirnos, a respirarnos, a tocarnos. Eso. Hacernos sentir muy bien. Comenzamos. Pues bien, vamos a deleitarnos. Recuerden que estamos en el exterior y de repente pueden salir gritando los del gas, o los de ricos y deliciosos tamales, o el fierro viejo que vendan. Nuestra chamba sigue siendo la misma, ¿no? Ser nosotros nuestro propio apoyo, desde la propia práctica. Entonces, vamos a enfocarnos en la respiración, la inhalación es por la nariz, la exhalación por la nariz, y una regla fundamental. No forzar situaciones. Porque forzar una situación, ya sea en el mat, que es el tapete este, o en la vida, en nuestras relaciones, es la mejor forma de echarlas a perder. Entonces, si no quiero echar a perder una parte del cuerpo, pongo mucha atención a lo que me está diciendo esa parte. De ahí que sea bien importante ignorar a la mente. Ignoro a la mente, no le pongo atención, y le pongo atención a lo que voy sintiendo, a lo que me va dictando el cuerpo, para hacer un gran esfuerzo. Esfuerzo sin forzar. Es bien importante hacer un esfuerzo, porque además el esfuerzo es emocionante, es excitante. Entonces, vamos a dejar que la situación, a través de la emoción, nos lleve a ir un poco más allá, disfrutando más, y no solo el placer por el placer, sino porque el placer de conocernos más, vamos entendiendo, el placer de conocernos más, nos va dando un enorme poder de nosotros, de conocimiento, del entorno, etc. Comenzamos. Vamos a comenzar, en el piso, con las rodillas separadas, sencillo, simple, grato. Las rodillas separadas, y los dedos gordos tocándose, estoy hasta la parte de atrás del mat, y jalo la cintura hacia atrás. Siento como empieza a estirarse la espalda. Es muy bueno para la espalda, especialmente. Camino con las manos, sin prisa, inhalo, separo los dedos de las manos al máximo, y exhalando lentamente, me empiezo a llevar hacia abajo con las costillas. Voy sintiendo cómo va abriendo espacios el cuerpo, a través de la respiración y del movimiento. Bajo suavemente la frente al piso. No tiene que bajar forzosamente, es una dirección nada más. Inhalo y exhalo. Voy a hacerlo en un nivel muy básico, pero muy grato. Para que sea accesible a todos. Inhalo, y exhalo la frente al piso. Puede ser que la cadera llegue hasta los talones, puede ser que la cadera se quede acá, no importa. Donde me venga bien, me acomodo, y bajo la frente. Después con calma levanto la cabeza, los brazos están bien estirados, y observen, con los codos bien estirados, voy a ir levantando el torso, inhalando, levanto los dedos de los pies, poco a poco bajo la pelvis, mientras bajo los codos, siento la fuerza en los brazos, y voy hasta el fondo. Ahí meto el coxis, los dedos de los pies apuntan hacia el piso, y levanto la rodilla suave, sintiendo la fuerza en las nalgas. Eso. Y esa fuerza además, continúa por la espalda baja. La avista al piso para no tensar el cuello, y luego relajo los pies, bajo los pies, las manos al lado del pecho, con los dedos bien separados, los codos hacia atrás, los hombros no están adelante, están hacia atrás, y poco a poco, apoyándome con las manos, levanto el torso, el cuerpo me dice hasta dónde. Es un estiramiento agradable. Respiro. Respiro. Tiene que ser un deleite para el cuerpo, y después, los dedos gordos de los pies vuelven a tocarse, y voy hacia atrás. Alargando la columna. Atento a la respiración. La cabeza arriba. Separo los dedos de las manos, los hombros arriba de las muñecas, levanto la pelvis, levanto los dedos de los pies, bajo la pelvis, sintiendo la fuerza en los brazos. Meto el coxis, los dedos de los pies apuntan hacia abajo, la pelvis se impregna en el piso, y levanto los pies, la cabeza hacia abajo. Relajo los pies, y bajo los empeines al piso, apoyo bien las manos, y con los codos cerrados, pegados al cuerpo, voy arriba y me estiro, estiro el abdomen. Los dedos gordos de los pies se juntan, y voy hacia atrás. Estiro la espalda, la cabeza arriba, los hombros arriba de las muñecas. Levanto los dedos de los pies, bajo despacio, meto la pelvis, los dedos de los pies apuntan hacia abajo, levanto, el cuello relajado, arriba, relajo los pies, me apoyo en los empeines, inhalo, arriba, y exhalando, voy hacia atrás, junto a los dedos gordos de los pies, y como si alguien me jalara de la cintura, voy, esta vez un milímetro más atrás, hago un esfuerzo. La cabeza arriba, los dedos de las manos bien separados, esos son mi apoyo, los hombros arriba de las muñecas, inhalé ahí, al moverme hacia acá, y al exhalar, lentamente voy a ir bajando la pelvis, levantando los pies, sintiendo la fuerza, meto el coxis, levanto poco a poco las rodillas, los dedos de los pies apuntan hacia el piso, más arriba esta vez, el cuello relajado, bajo los empeines, inhalo, arriba, y exhalo, atrás, los dedos gordos de los pies se juntan, una vez más, la cabeza arriba, separo los dedos de las manos, los hombros arriba de las muñecas, lentamente bajo la pelvis, mientras doblo los codos pegados al cuerpo, los dedos de los pies apuntan hacia el piso, levanto las rodillas, activo la parte interna de las piernas, el femoral, las nalgas, la parte baja de la espalda, relajo la cabeza, bajo, inhalo, estiro, estiro toda la parte de enfrente del cuerpo, apoyo los dedos de los pies, y exhalando la cadera arriba y atrás, flexiono la pierna derecha, y estiro la izquierda, inhalo, exhalando meto más el pecho, y bajo más el talón izquierdo, cambio, sin forzar, flexiono la pierna izquierda, y voy estirando poco a poco la derecha, me apoyo con las manos, para llevar el torso hacia arriba, meto la cabeza, trato de estirar más la pierna derecha, si se acerca el talón al piso, no, no importa, lo que importa es la sensación, la apertura, lo que me voy haciendo sentir, a través de los movimientos, flexiono las dos, inhalo, jalo hacia atrás, haciéndole sentir algo muy placentero a la espalda, estiro, 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 apoyo las manos, y poco a poco, estiro las dos piernas, aire, inhalo y exhalo, separo los dedos de las manos, estiro los codos, roto los hombros, no hacia adentro, hacia afuera, meto la cabeza, levanto las costillas, exhalo, jalo con la cadera hacia atrás, estiro las rodillas al máximo, acerco los talones al piso, me levanto la punta de los dedos de los pies, y con calma, al exhalar, llevo la rodilla derecha al pecho, ahí al pecho, recojo el abdomen, y meto el pie, lo meto en medio de las dos manos, levanto la cabeza, inhalo, si el pie no llegó, lo tomo, y lo acerco, que la rodilla no se vaya de lado, ahí me mantengo en el centro, y lentamente al exhalar bajo la cadera, ahora siento como hago espacio, en esta parte del cuerpo, que hace un momento estuvimos trabajando, aire, estiro esa parte, meto el coxis, inhalo profundo, y ahora al exhalar lentamente, este es el pie derecho, voy a tomarme con la mano derecha, para ayudarme a alargar el tejido muscular, que no se colapse esto en la rodilla, alargar los músculos de las piernas, y los dedos de la mano izquierda en el piso, si no puedo estirar por completo, no importa, pero empiezo a sentir desde ya, un nuevo espacio en el cuerpo, aire, si es posible, estiro por completo, si no, ahí lo siento bien, ahí me quedo, ahí respiro, inhalo, y exhalo las manos en el piso, el pie atrás, los hombros arriba de las muñecas, inhalo, y exhalo, recojo la pierna izquierda, pego la rodilla al pecho, se recoge el abdomen, entre el pie, con ayuda o sin ayuda, después lentamente, la rodilla queda arriba del talón, voy bajando la pelvis, abro espacio en la cadena, la respiración es, profunda, constante, adentrado, adentro, sintiendo lo que yo me doy, a través de la respiración, de los movimientos, de la concentración, inhalo, y exhalo, tiene que ser un agasajo para el cuerpo, y voy conociendo más de las líneas del cuerpo, el arco del pie, no ir de lado, buscar la simetría, encontrar el beneficio, cuál es el sentido de estar doblando, para después, estar estirando, o quedarme en un punto, y respirar ahí profundo, el tejido necesita espacio, y a través de la respiración, voy llenando ese espacio, con eso, con oxígeno, y ayuda a que la sangre se mueva, se abran espacios, y algunos enlaces raros, que hubiera hecho el cuerpo, por mi caminar por el día, por mis malas posturas, en este momento logran desenlazarse, partes que se agarraron de un lado, y se hicieron nudo con otras, en este momento, a través de la respiración, y del alargamiento, es que consigo, que todo regrese a funcionar, como debería funcionar, las manos en el piso, el pie atrás, los hombros arriba de las muñecas, uno, estiro bien los codos, dos, recojo el abdomen, tres, la cadera arriba y atrás, bien, ahora voy a bajar las rodillas, y me siento en los talones, hace rato, estábamos con las rodillas separadas, yendo hacia adelante, ahora con las rodillas juntas, me siento, en los tobillos, y siento como se estiran, y aire, inhalo profundo, subiendo la energía, y exhalo, bien, ahora vamos a voltearnos, hacia el lado derecho, con calma, apoyo las manos en el sol, respiro profundo, estiro una pierna, tomo aire, y trato de, bajar completamente, la planta del pie al piso, salvando el arco del pie, uno, aire, dos, trato de estirar un poco más, siento como el isquión, que es el hueso de aquí atrás, jala hacia arriba, y activo el cuadríceps, trabaja incluso la pantorrilla, y regreso despacio, hago el siguiente lado, levanto la rodilla, recojo con el abdomen, estiro poco a poco, apoyo primero el lateral del pie, para bajar el otro, que el pie no se levante, uno, siento el profundo estiramiento, dos, lo disfruto, aire, las exhalaciones son profundas, con la cara relajada, adentrado en la manera, en la que entra y sale el aire, apoyo bien las manos, recojo el abdomen, y estiro la otra pierna, ahí las dos piernas estiradas, llevo las manos un poco más adelante, voy a cerrar un poco, las piernas, y los talones van a ir más afuera, observen, los dedos gordos de los pies hacia adentro, y los talones hacia afuera, me ubico en mi centro, aire, y voy a avanzar un poco con las manos, y como si alguien nuevamente me jalara de la cintura, me dejo ir agradablemente hacia atrás, que sea satisfactorio, profundo, dos, siente como voy recuperando espacios, tres, y entonces va llegando un mensaje a mi mente, sin estarle poniendo atención a la mente, de lo importante que es respirar en situaciones, que de repente han perdido su movilidad, situaciones no solo físicas, sino en mi vida, en mis relaciones, en lo que voy, en lo que va sucediendo, esas situaciones necesitan aire, y necesitan un poco de ayuda, no de tensión, un poco de ayuda, para crear espacio, y fluir mejor, jalo hacia atrás, y ahora las manos debajo de los hombros, separo los dedos de las manos, salvo los arcos de los pies, jalo la cadera hacia arriba, y levanto el pecho, el torso queda paralelo al piso, inhalo, voy a mantener el pecho hacia arriba, y al exhalar lentamente desciendo, no tengo prisa, uno, en la inhalación, vamos a hacer este ejercicio, en la inhalación me quedo en donde estoy, me adentro, y en la exhalación bajo un milímetro, en la inhalación me quedo en donde estoy, y en la exhalación, un milímetro más, levantando el pecho, sin dejar que la cabeza vaya hacia abajo, hacia arriba la barbilla, vamos a hacerlo diferente, si yo meto la barbilla, y empiezo a encorvar la espalda, dejo de sentir ese trabajo interesante, que hay entre la parte interna de las piernas, y la parte de atrás, el levantar el pecho, ahí está el conocimiento, voy conociendo más acerca de mi movilidad, el levantar el pecho, hace que sea más profundo este estiramiento, y que verdaderamente se alarguen mis piernas, crees el cuerpo, la respiración, despacio, llevo las manos un poco más adelante, me levanto la punta de los dedos de los pies, y voy con las rodillas al centro, la cadera del lado izquierdo, el pie derecho del otro lado, el brazo izquierdo al frente, la mano derecha atrás, levanto las costillas sin algo, y exhalando giro, uno, dos, tres, cambio junto las rodillas, y ahora del otro lado, pie izquierdo del otro lado, brazo derecho enfrente, mano izquierda atrás, tres respiraciones profundas, inhalo, y exhalo, uno, sin colapsarme, insisto mucho en ese, buscar siempre el mayor espacio posible, sin crear estrés, dos, tres, bien, ahora con calma, esta pierna se queda aquí doblada, solo voy a llevar la rodilla hacia afuera, y la pierna izquierda abierta del lado, esto puede ser suficiente, alinearme en este punto, donde el talón quede en el centro, aire, y si es posible tomo el pie, o tomo la pierna, o lo por afuera, donde me venga bien, y levanto el pecho, no aquí, acá, algunos incluso podrán levantar el talón del piso, eso está bien, no lo levanto del piso, también está bien, estoy respirando profundo, estoy en lo que estoy haciendo, y luego cambiamos, el cuerpo tiene que irme diciendo, si está haciendo un deleite, hacia arriba, bien, ahora con calma, cruzo las piernas, y vamos hacia el lado izquierdo, los dos pies atrás, y bajo lentamente todo el cuerpo al piso, levanto el pecho, me estiro, arqueo un poco la espalda, apoyo los dedos de los pies, y llevo la cadera hacia atrás, ahora me estiro con los dedos de los pies, apoyados en el piso, es un diferente movimiento para la planta del pie, camino, si lo siento bien, si lo siento bien, me siento en los talones, cruzo las piernas, bajo la cadera, y avanzo, con el dedo medio e índice, tomo los dedos gordos de los pies, levanto los talones, y floto, aire, la vista perdida en un punto, no estoy encorvado, el pecho está hacia arriba, el abdomen me ayuda enormemente a hacer el trabajo, y poco a poco llevo los talones, aproximadamente a la línea de los hombros, jalo los hombros hacia atrás, y es no solo hacia atrás, sino también hacia abajo, para erguirme más, ahí es suficiente, ahí es una postura de equilibrio, si quiero hacer un pilón de la postura, lentamente estiro las piernas, solo es un pilón, no es la parte fundamental, la parte fundamental es la concentración en este equilibrio, sentir cuáles son mis puntos de apoyo, disfrutar estar ahí o acá, disfrutar donde que esté, y ahora vamos a la parte final, de esta pequeña rutina, recorro la cadera, la espalda en el piso, y acerco las rodillas al pecho, después de haber fortalecido toda esta área, hemos estado estirándola, con las siguientes posturas que fuimos haciendo, las rodillas aquí, cerca del pecho, y ahora voy a colocar los pies aquí, que es una postura muy semejante a la que acabamos de hacer, ahí sentados, tomo los dedos gordos de los pies, y jalo los hombros hacia abajo, no estoy acá arriba, estoy acá, siento lo que pasa en la espalda, siento como la respiración, es un punto fundamental, y bien coordinado, al inhalar me quedo en donde estoy, y al exhalar, tal vez puedo llevar los talones un poco más afuera, uno, inhalo, exhalo, dos, inhalo, y me esfuerzo, verificando que sea agradable, y con calma, cruzo las piernas, y bajo las piernas, cruzadas, suelto la pelvis, y saco todo el aire, invierto la posición de los pies, tres, uno, dos, tres, incluso en un movimiento que parece estático, la respiración profunda sigue ayudándome con la movilidad, no solo física, sino también emocional, que fluyan las emociones, aire, inhalo, exhalo, verifico donde estoy colocado, si es necesario recorrerme, lo hago, para ir a la postura más importante, la relajación profunda, estiro una pierna, jalando el talón lejos, para que esta pierna tenga el mayor espacio posible para soltarse, después la otra, aire, proviso el torso que está en el centro, los brazos a los lados, las palmas hacia arriba, saco todo el aire, y me olvido de todo y de todos, y me olvido de todo y de todos, pongo atención a la respiración, no reparo ni me interesa, qué es lo que estuvieron haciendo los otros durante estos 10, 15, 20 minutos, en los que yo estuve trabajando en mi movilidad, en el placer, en las sensaciones, en conocerme más, no reparo en eso, no estoy atento a lo que sucede afuera, estoy atento a lo que sucede adentro, y disfruto haberme tomado este tiempo para mí, completamente para mí, y suelto todo, ahí voy a hacer un ejercicio muy importante, ir devolviéndole la confianza a cada parte del cuerpo, los pies, las piernas y la pelvis, sienten la confianza de soltarse, y de funcionar como deberían funcionar, lo mismo la cintura, la espalda, el abdomen y el pecho, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, suelto la cabeza, relajo todos los músculos de la cara, y confío en esta profunda relajación, confío en su poder, el poder de hacerme sentir muy bien, profundamente bien, Shabazan, me dejo ir profundo, y ahí cada uno, va a tomarse la relajación, que su cuerpo, no su mente, su cuerpo les dicte, el cuerpo me va a decir hasta dónde es suficiente, Es una postura de relajación profunda, consciente. Estar consciente de que estoy relajado, ni todo el cuerpo me va a decir hasta dónde es suficiente. En ese momento, poco a poco voy a incorporarme y a recordar que nosotros somos nuestro propio apoyo. Soy Alejandro Maldonado. Me gusta mucho que nos gustemos. Háganmelo saber a través de las redes sociales y nos vemos muy pronto. Namaste.